Aquel día no todos ganamos. Mientras nos proclamábamos campeones del mundo, mi mundo se derrumbaba. Cuando aquella noche todos salían a la calle a festejar, unidos por el éxito, yo estaba solo, hundido por el fracaso. La verdad, aquel día todos tuvimos lo que merecíamos. ¿Qué haces? Oye, dime, dime. ¿Qué haces? Nada, aquí juegan un poco a la consola. ¿No nos íbamos pronto? ¿Tú sabes la verdad que es? No, no tengo ni idea. Ah, perfecto, de todo lo tuyo. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Pues nada, aquí en casa echadme un bici. Tranquilamente. Oye, que me voy. Por lo menos friega los platos, ¿vale? Que vale, que vale. ¿Me estás escuchando? Sí, que sí, joder. ¿Qué os vais a pasar por aquí? Joder, tío, muy bien. A ver si vemos el partido y tal. Es fenomenal. Pues nada, estaré por aquí por casa, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Qué os pasa, chavales? ¡Que podemos! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Pero, hombre! ¿Dónde iba? ¡Venga, pero saca de mi nuevo! ¡Va! ¡Fuera del campo! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Fuera, fuera! ¡Mira, maripón! ¡El Valle tenía que ser el sonido de... ¡Fuera, roja, cabrísima! ¡Maldita, mierda! ¡Es Tierra se queja! ¡Es Tierra, perdón...! Buena, ge información, tiene que ser la buena, tiene que ser la buena, tío... ¡Uf, que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va! Gracias por ver el video.